hola que tal a todos yo soy dulce y ha llegado el momento favorito de todos ustedes de la semana para enterarse de lo más relevante en el mundo de manga anime y videojuegos así que vamos a iniciar antes de que se nos vayan las noticias iniciamos con las noticias con más estrenos de crunch roll pero antes que que si estoy usando si es la playera edición especial por los primeros 100 programas del tadaima en color blanco única para miembros del tadaima e invitados especiales por cierto felicidades a tadaima por sus 100 programas pero bueno más estrenos en crunchyroll y es que para esperar un poco más a nuestras queridas dragonas se estrena la serie de cortos de miss kobayashi dragon maid esto para darle la bienvenida a la nueva temporada titulada miss kobayashi dragon mate es esto es una serie de cortos que puedes ver desde ya uno nuevo cada semana y donde en el primer corto vemos a nuestra querida toru en 3d que se ve realmente linda pasa a verlos ahora mismo a crunchyroll y los estrenos de primavera no paran de llegar a crunchyroll y ahora cinco series más se agregan al catálogo entre ellas la segunda temporada de welcome to the demon school irumakun backflick 86 también es de condam y sets tv si quieres tener más detalles del estreno de cada una de ellas puedes visitar nuestro portal de noticias y enterarte de todos 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 los detalles y si tú eres amante de la música sobre todo de la música del anime déjame decirte que gracias a sony music colombia y crunchyroll tienen una nueva playlist 100% oficial de anime en spotify si quizás te pueda parecer corta por ahora pero créeme que este solo es el inicio de algo más grande mientras tanto ve y agrégala a tu playlist y atención fans de kimetsu no yaiba en españa ya que a través de la cuenta oficial de twitter de selecta visión dieron a conocer que la película de esta gran franquicia llegará a su territorio el día 23 de abril así que manténganse muy al pendiente latinoamérica recuerden que también estará disponible en nuestro territorio y si tú has estado tomando agüita y cuidando tus riñones quizás es tiempo de hacer que esa inversión valga la pena porque si quieres esta figura de nezuco de seguro vas a necesitar uno de ellos y es que tenemos esta nueva increíble hermosa figura que mide 44 centímetros y si le agregamos el tamaño de la caja que son 64.5 centímetros es una figura enorme bueno vas a tener que desembolsar la cantidad digo que son 3622 dólares con 30 centavos a eso sí ya incluye impuestos pero no gastos de envío 3622 dólares con 20 centavos estarías dispuesto a invertir esta cantidad en la figura pues déjamelo en comentarios y mientras disfruta la como yo en imágenes porque no la voy a tener y a través de la cuenta oficial de twitter de la adaptación animada del manga megami ryo no ryobo kun dio a conocer un vídeo promocional de su próxima adaptación aunque aún no nos revelan su fecha de estreno si nos dan más detalles de la historia la cual nos cuenta sobre un chico de 12 años que al no tener familiares o amigos que se hagan cargo de él termina siendo seleccionado como la madre de una residencia de universitarias un poco problemáticas es así como su vida se ve transformada se ve un poquito más interesante pero también un poquito más picante y atención todos los fans de estudios ghibli porque toshio suzuki estuvo respondiendo varias preguntas de los fans en la cuenta oficial de estudios ghibli en twitter puedes pasar ahora mismo y ver algunas de sus respuestas si están en japonés pero recuerda que twitter tiene la opción de traducir todos los tweets así que no vas a tener ningún problema en leerlos quizás luego no tengan mucho sentido algunos pero al menos la idea general ahí va a estar y en otras noticias el manga de espías de acción tesla note se dio a conocer que contará con una adaptación animada dentro de este mismo año 2021 para ello nos han revelado una imagen promocional y un vídeo promocional todavía no tenemos la fecha exacta pero si nos adelantan que la historia nos narrará sobre un chico que ha sido entrenado desde su infancia para convertirse en el mejor ninja y después formar parte del equipo secreto el cual deberá hacer equipo con una chica que se declara la mejor espía en el mundo ambos deberán combatir una venganza que quizás pueda destruir al mundo y algo que ya sabíamos pero necesitábamos la confirmación oficial y la e3 se va a llevar a cabo del 12 al 15 de junio completamente vía virtual aunque ahora sí nos dijeron que las empresas como son y microsoft y nintendo si van a estar presentes no nos van a dejar tan abajo como el año pasado claro esto no quiere decir que van a dejar de hacer cada una de estas empresas sus propios pues eventos igual como nintendo tiene los nintendo direct pero ahora sí van a estar más presentes en la e3 ya se veía venir tendremos que esperar a ver si el siguiente año ya podemos regresar los eventos físicos esperemos que sí pero mientras tanto esta es la regla el común denominador de todos los eventos que vienen este año y a través de su web oficial kakushigoto ha dado a conocer que su próxima película recopilatoria se estrenará el próximo 9 de julio en cines japoneses y para acompañar el anuncio nos han dejado una imagen y un trailer promocional donde podemos observar a jime con 18 años de edad recordemos que la película celebrará el 30 aniversario de koji kumeta como ilustrador y que tendrá un final alternativo al anime y la obra de couple of cucos va a tener anime para el 2022 además que también se nos dijo va a tener novelas ligeras si no sabes de qué va esta obra como yo que la acabo de conocer pero ya ya me hice fan solamente con la sinopsis eso es muy cool cuando desde la sinopsis te atrapan bueno es una pareja se los voy a poner así tenemos a nuestro chico que fue cambiado al nacer él no sabía que había sido cambiado al nacer entonces después se entera que fue cambiado al nacer por otro niño y un día decide ir a conocer a su familia biológica pero cuando va entrando encuentra una chica que le dice oye por favor hazte pasar por mi novio es que hoy me van a poner con un matrimonio arreglado con un chico que no conozco y no quiero eso entonces finge que eres mi novio para esa forma librarme del compromiso y él dice bueno o sea lo normal no o sea te dicen claro si si nasa ya lo consiguió con su casa pues tú también puedes total que los dos llegan a la cena y resulta que sus padres biológicos le dicen sabes que como parte de pedir disculpas por lo que hicimos y el cambio queremos ofrecerte a nuestra hija para que te puedas casar con ella como compensación y quién era su hija justamente la chica que lo estaba usando para no tener ese matrimonio arreglado o sea que ella solita se puso la soga al cuello esta comedia romántica va a ver la luz en forma de anime el siguiente año y el manga golgo 13 de takao saito ha igualado el récord guinness de más volúmenes publicados para una serie de manga llegando al número 200 que se ha acabado de publicar en japón el pasado lunes esta historia se centra en un legendario asesino sueldo y es una de las más antiguas actualmente en japón ya que empezó a publicarse a partir del año de 1968 y esta obra comparte el segundo lugar del manga más vendido junto con dragon ball siendo superado solamente por one piece y la obra koi wasekai seifuku no atode va a tener un anime y esta es una obra bastante peculiar recuerdan esa temporada de los pago ranger en el espacio donde teníamos el pago ranger no recuerdo el nombre del ranger pero tal cual era el plateado que luego tiene una relación con astronema que era la malvada y todo bueno pues esta obra es más o menos así tenemos una organización tipo super central esa tipo pago ranger donde el líder el que se está preparando para salvar el mundo de una organización secreta pues tiene una relación amorosa con la líder del grupo que quiere conquistar el mundo ahora esta comedia romántica en donde estamos de lado a lado de los buenos y los malos pero al mismo tiempo pues teniendo bonitos recuerdos sería bien padre porque entonces tú dices hay sabes que no te he visto como en varios días oye y si no sé voy a atacar la tierra y así nos vemos ándale ándale y luego hay como que peleamos poquito y luego nos perdemos por allá pues de eso va la obra vamos a tener un anime todavía no tenemos fecha de estreno pero muy pronto vamos a tener más información al respecto y rey y micha jima autor de la historia arena gear friend nos ha dado conocer a través su cuenta oficial de twitter que actualmente su historia ya cuenta con más de 8 millones de copias en circulación y para celebrarlo nos ha regalado una imagen especial de su protagonista chisuro para agradecer a todos los fans que han apoyado a esta gran historia y tenemos nuevos datos del anime original de estudios mapa para este año titulado remind que iba a ser de water polo maldito juan pero bueno este anime ya nos tiene un poco más de datos y es la clásica historia deportiva de instituto donde el grupo pues se las ve bastante oscura porque no solamente es el hecho de que quieren salir adelante tienen que subir de nivel sino que el club en el que están está pasando por malos momentos está a punto de desaparecer y tienen que unir su fuerza y su valor no solamente en la cancha sino fuera de ella para mantenerse en pie y seguir adelante pues viviendo este sueño con sus amigos este anime va a estrenar en algún momento del 2021 me imagino que para verano pero mapa todavía no nos ha dado una fecha concisa vamos a tener que esperar un poco más para tener más información al respecto maldito juan y en celebración al décimo aniversario de la franquicia del anime de tiger and bunny se hizo una transmisión especial en su canal oficial de youtube donde nos revelaron un sitio web oficial para esta segunda temporada el logo del décimo aniversario y una imagen la primera imagen promocional de esta segunda entrega recordemos que la segunda temporada se estrenará en alguna parte del 2022 y las chicas de lila de la nueva temporada de love life titulada love life superstar nos dejan una nueva imagen recordemos que en julio se va a estrenar este nuevo anime de la franquicia de idols más grande de la historia puede que te guste o no pero ha sido la que más gente ha movido en los últimos años si tú eres fan de esta serie muy pronto las vamos a tener de regreso bueno no no es cierto no las vamos a tener regreso es un nuevo grupo ya las otras ya olvídalas no van a volver si te dijeron que van a volver no eres como hachico esperando y esperando pero no no van a volver y es hora de salir a la cancha a jugar fútbol porque la película desayunar a watashi no kramer ha dado conocer un tele promocional y una nueva imagen promocional que fue hecha por el mismísimo naoshi harakawa autor de yurari napre donde nos revelan la fecha de estreno de la película que será por fin el 11 de junio de este mismo año en cines japoneses anteriormente se tenía planteado que la película se estrenará antes que la serie animada por cuestiones de la pandemia y demás no ha podido ser así pero recuerden que la serie ya está disponible en donde más en crunchyrock y este año estamos con varias celebraciones y otra que está cumpliendo 10 años es nichiyou que de hecho nos dejó un gif en twitter es un poco lento al inicio parece que no está pasando nada pero sí créanme si si tiene animación y esto es 10 años desde el anime de esta divertida serie por el momento su autor no ha dicho nada más pero me suena a que viene nuevo proyecto ya sabemos que otras obras como madoka también están cumpliendo 10 años y anojana también ahorita no arriba vamos a ver si esta serie también va a tener un nuevo spin-off una nueva continuación sería increíble poderlas ver en este año y es un anime que necesitamos para poder afrontar este tiempo tan difícil felicidades y el director tetsuya kondo a través de una transmisión especial dedicada a the world ends with you dio a conocer que la historia del próximo proyecto se desarrollará tres años después del videojuego original y no nos dio más detalles al respecto pero el productor tetsuya nomura a través de su cuenta oficial de twitter dio a conocer que el 9 de abril tendremos más detalles de este proyecto y hideaki ano es ese pequeño niño que lo logró que cumplió todos sus sueños y no solamente me refiero a que por fin estrenó evangelion 3.0 más 1.0 sino que fue un infante que disfrutaba mucho de las series de efectos especiales y kaiju y ya hizo en 2015 shingotsila este año estrena shin ultraman y recordemos también que este año es el 50 aniversario de kamen rider y para eso traían tres proyectos y uno de ellos es shin kaman rider a manos de hideaki ano aunque nos dicen que no va a estrenar este año porque ya saben hideaki ano y las fechas de entrega no se llevan se va a retrasar hasta el 2023 y eso que nos dicen que ya tenía como cuatro años trabajando en el proyecto o sea prácticamente shin ultraman shin kaman rider y evangelion 3.0 más 1.0 se estaban realizando al mismo tiempo pero ahora que ya acabó esos proyectos se va a poder enfocar al 100 en este que de verdad estoy deseoso de poder ver y a diferencia de los otros donde no vamos a tener peleas con monstruos gigantes sino que van a ser héroes de tamaño real me estoy imaginando que las escenas de acción van a ser increíbles con una historia envolvente vamos a esperar un par de añitos si es que sale en el 2023 para haber realizado este sueño y para la siguiente noticia tengo que hacer una yo-yo pose porque a través de una misión especial se ha confirmado que ver una sexta parte de yo-yos titulada Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean que será protagonizada por Jolene la mismísima hija de Yotaro para ello nos ha revelado una imagen promocional y también un trailer promocional y las chicas de Yurucam acaban de estrenar el día de ayer su videojuego de realidad virtual donde puedes ir a acampar a su lado y que es increíble para estos momentos donde pues uno no puede salir mucho entonces vas ves paisajes increíbles te ofrecen una sopita tú te la comes bueno no estás comiendo nada así como que te la comes las ves sonreír sacas fotos todo súper cool y está disponible para playstation 4 para los VR también para nintendo switch pc v steam ios y android y tú te preguntarás oye ryujin pero cómo voy a ver VR en mi celular o en la switch de la misma forma con una cajita ya sabes que te lo pones aquí se divide la pantalla y te hace el efecto de que estás en 3d en realidad ahí aumentada todo muy muy guay muy muy padre muy padre entonces el único dato es que no tenemos la lista de en qué países ya está disponible en japón ya acaba de salir tenemos que esperar en cada uno de nuestros países para saber cuándo lo van liberando pero yo que ustedes todos los días me meto a la play store o a la tienda de ellos a estar buscando a ver si ya salió por ahí o en las otras consolas pero por lo pronto es un juego que si estaba esperando mucho y va a ser muy divertido poder disfrutar de todos estos paisajes en la mejor compañía y anteriormente ya hemos tenido crossovers de marvel con mangas famosos y en esta ocasión le tocó a my hero academia en la historia Deadpool Samurai podemos ver a All Might aparecer en una de sus páginas para celebrar esta colaboración a través de la cuenta oficial de twitter de Shonen Jump se publicó la página donde podemos ver a All Might cargando a Deadpool con esto esperamos que se abran las puertas a otros grandes mangas y quién sabe quizás podamos ver a Goku o Luffy interactuando con Deadpool y otras que están en aniversario en su quinto aniversario bueno ya casi sexto son las chicas de Love Live Sunshine quienes tiene una colaboración que no me esperaba y es con Shinshan porque les doy esta noticia para que sufran como yo de ver todo este material que no vamos a tener disponibles que tenemos desde carcasas de celular tenemos estampitas tenemos cosas para la escuela tenemos montones de chucherías que no más vamos a ver en pantalla a menos que tengas la posibilidad de que alguien te lo mande desde Japón o que veas este programa desde Japón se me haría muy raro pero y vayas a comprar algo tenemos montones de artículos y vemos a todas las chicas de Love Live Sunshine con el estilo de Shinshan y la web oficial del isekai de fantasía So I'm a Spider So What? ha dado a conocer un video resumen de 4 minutos donde podemos escuchar su opening y podemos ver todas las aventuras que ha tenido que pasar nuestra protagonista para sobrevivir en este universo malevol pero eso no es todo ya que su casa Kiryo quien ilustró la novela original ha participado en un video junto con Konomi quien interpreta el ending donde podemos verlo dibujando una ilustración especial para conmemorar la segunda parte de esta historia que se estrenará el próximo 9 de abril en Japón y buenas noticias para todos los amantes de la franquicia de Atelier porque tenemos el nuevo videojuego de Atelier Online Alchemist of Brazil que va a salir en occidente en algún momento para dispositivos iOS y Android esto dentro del marco del 20 aniversario de la franquicia esperemos pronto tener más información para poderlo llevar a donde queramos y seguir disfrutando de las aventuras online de esta franquicia y a través de Toho han publicado un video promocional de su próximo proyecto animado Bell que estará a cargo del estudio Chisoo el cual nos revela que la fecha de estreno de esta película será el próximo mes de julio en Japón además también nos revelan los diseños de personajes creados por Jin Kim quien ha participado en otros grandes proyectos como Frozen, Big Hero 6 y también Enredados este filme conmemorará el décimo aniversario del estudio Chisoo y nos presentará un mundo online en constante evolución y atención a todos los usuarios premium de Crunchyroll recuerden que tienen acceso a la librería de mangas de Crunchyroll eso sí por cuestiones de licencia en inglés pero uno de los títulos que va a llegar animado esta temporada y que es uno de los que más estoy esperando es To Your Eternity pero si no quieres esperar para ver cada capítulo y de una vez aprovechar y mejorar tu inglés pues te digo que todo el manga ya está disponible en los mangas de Crunchyroll así que pasa ahora mismo a leerlos y hace unos días Kadokawa dio a conocer que las novelas ligeras Lawyer Lawyer contará con una adaptación animada para ello nos han mostrado un video promocional que es narrado por la actriz de voz Akari Kito interpretando a Sarasa quien es la reina del instituto la historia se desarrolla en una isla llamada La Academia en donde sus estudiantes deberán combatir entre ellos para conseguir las mejores posiciones es aquí donde nuestro protagonista consigue convertirse en una de las 7 estrellas tras conseguir el puntaje máximo en el examen de ingreso pero hay un pequeño problema esto es una completa mentira y ahora nuestro protagonista deberá hacer juegos mentales e ingeniárselas para que nadie lo descubra atención fan de la más alta fidelidad musical y de Berser porque las dos cosas se unieron gracias a estudios Tiger Lab que nos trae una edición de 4 viniles con la música de la serie estos 4 viniles vienen en dos ediciones la más normalita y la de colección todos en un color negro y un diseño de caja bueno le voy a decir caja pero ya saben que es como este cartón doblado que está impecable si tú quieres disfrutar de lo mejor de la música de Berser en la mejor forma posible estos viniles son para ti ya puedes apartarlos desde la web oficial de Tiger Lab eso sí te va a costar tu dinerito y desembolsar un dinero extra por el envío y con esto terminamos las noticias para esta semana déjame en comentarios cuál fue tu favorita pero si no te quieres perder de las noticias y verlas antes que nadie lo único que tienes que hacer es entrar a nuestra web www.crunchyroll.com diagonal news o meterte a nuestra página de Facebook Noticias Crunchyroll para que lo tengas siempre disponible y a la mano mientras tanto yo me despido deja tus comentarios comparte dale corazón todo eso dale like todo todo siempre paso a leer sus comentarios yo soy Ryujin nos estamos viendo la siguiente semana Sayah